En mi barrio hay un lema, en la vida toda la cosa hay que probarla Y así están todos con la falda, no estás enganchao pero si no tienes agobia Y te importa más una loma que tu familia o tu novia Gramos pa' cada uno, luego dos tranquis por pata Pa' en vez de cometer yo que la noche pase grata Tu madre velando y preguntándose por qué el dinero se te va volando Ojalá él estuviera soñando, muchos soñarán con la nariz de Michael Mayer Un tabique de platino, un turulo de cristal para parecer más fino Ese es tu caché, dime, eso es lo que vale, puta jungla de animales sin destino No hay dinero por todo oncia, pero el fin de pasado en verdad fue la potencia Te pone más rancio, la cara se te chupa, ya te veo dos cupas Tordi liado con la sustancia y la verdad no me preocupa Que tomes pa' olvidar la realidad en la que vives O que no ocurres, que no seré yo el primo preocupa'o si algo te ocurre Que el tiempo discurre por una línea blanca Que en verdad no necesitas pero tu motor arranca Da igual que seas un pijo, es ser ni más respetado Tomar coquita ha afectado a la mitad de mi poblado Con buscan el tenso, del año está morado Acabará robando, subiendo el nivel de droga Y antes de darte cuenta estará atado con una soga Demasias coquitas ni fan, ya te lo dije Con lo buena que es la grifa, pero cada uno elige